Hola, soy Maite Perroni y les quiero dar la bienvenida a mi sesión de fotos. No se la pierdan aquí, por PeopleEnEspanol.com La belleza para mí es un reflejo del alma, porque evidentemente habemos diferentes razas, diferentes facciones, diferentes formas y la apariencia física puede variar en gustos, pero lo que el alma proyecta es algo que se siente, es algo que está o no está y ahí es en donde yo encuentro realmente la belleza. Nueva etapa es el poder involucrarme al 100% con la música, y el poder estar con mi disco en este momento es algo muy importante porque es un nuevo reto que me llena de mucha ilusión.